Escuchando tangos en la casa de mi abuelo, en ese patio tan lindo donde éramos chicos, donde no teníamos tantas preocupaciones ni tantos problemas como tenemos ahora de grandes Bueno, yo postregué mucho mi sueño de cantar pero bueno, un día colgué el batón y la chacleta de la mano de casa y salí a cantar y este fue mi primer tango que yo canté que es No me esperes esta noche y lo voy a dedicar especialmente a mi hermana del alma que hoy no ha podido venir a acompañarme pero que estuvo acompañándome desde el primer momento si yo hoy en día canto también se lo llevó a ella que siempre la apoyó en todo así que bueno, para mi amiga, mi hermana querida Viviana y para otra amiga que está pasando un momento muy delicado esta noche íbamos a cantar este tango juntas pero bueno, ya vamos a tener esa oportunidad así que para vos Graciela Martínez también este tango es para vos No me esperes esta noche Alma mía, solo falta media hora y sonriente bajarás del largo tren tus miradas rondan ansiosamente por la gente que pasea y andé y en mi cuarto con tu carta ante mis manos en tus lágrimas que vi en el río el momento de la hora que se acerca no lo pude soportar mi corazón no me esperes esta noche no me esperes corazón como quisiera abrazarte como quisiera besarte y entregarte el corazón y entregarte el corazón no me esperes esta noche mi fracaso puede más a mi lado está el infierno soy tristeza, soy miedo no me esperes esta noche no me esperes nunca más alma mía, solo falta media hora y sonriendo bajarás del largo tren tus miradas rondan ansiosamente por la gente que pasea en el andén y en mi cuarto con tu carta entre mis manos y los lágrimas que vi en el río el momento de la hora que se acerca no lo pude soportar mi corazón no me esperes esta noche no me esperes mi corazón como quisiera abrazarte como quisiera besarte y entregarte el corazón no me esperes esta noche mi fracaso puede más a mi lado está el infierno soy tristeza, soy miedo no me esperes nunca más